El ministro de Seguridad Pública, Fran Ábrego, se encuentra en la provincia de Colón para evaluar las estrategias de seguridad en este punto del país. José Félix Ortiz nos amplía. José, adelante nuevamente y buenas tardes. Así es como lo indica. Crece la expectativa aquí en la provincia de Colón porque desde muy temprano vino el ministro de Seguridad, Fran Ábrego, también el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, también el subdirector de la Policía, el señor Domínguez, y también el director de Senafrón a esta provincia. Ellos llegaron en el aeropuerto, después luego se trasladaron a la sede de la Policía Nacional donde se dio una reunión a puerta cerrada. Según información que trasciende hasta este momento, el tema que se trató fue el tema de inseguridad de la ola de violencia que se vive aquí en la provincia de Colón. Para que usted tenga una idea, vamos a describirle cuántos homicidios se han dado en esta provincia. En el mes de enero fueron 13 homicidios. En febrero, 11. En el mes de marzo, 7. Abril, 7. En mayo, 12. Y en junio, 3 homicidios. Y en el mes de julio, también 12. Y en lo que va de este mes, ha habido un homicidio en total. Se calcula entre 77 homicidios que se ha dado en la provincia de Colón en lo que va de este año 2024. Y crece la expectativa porque desde ayer, en diversos puntos de la provincia de Colón, se ven unidades de Senafrón. Y se espera que en las próximas horas y el día de mañana se haga un operativo para erradicar la violencia en diferentes puntos aquí en la provincia de Colón. Porque lastimosamente, usted ha podido observar en otros pases periodísticos que he señalado sobre el decomiso de droga, también intensas balaceras que se dan en diversos puntos de esta provincia, principalmente en el convenimiento de Cativá, en el convenimiento de Cristóbal, también en Puerto Colón. Y el objetivo de las autoridades que se han ponido de acuerdo para erradicar el tema de la violencia. El pasado viernes, el mandatario de la República, José Raúl Molino, estuvo acá y en la sede del antiguo Colegio Avebravo le mandó un mensaje alto y claro a la pandilla. Que nosotros estamos a la expectativa, qué es lo que va a surgir la información de parte del Ministerio de Seguridad y queremos saber qué es lo que va a decir el Ministerio de Seguridad, Fran Abrego o el director de la Policía Nacional, porque se están tomando las acciones correspondientes para erradicar el tema de la violencia de Colón. Este es un tema que preocupa a la sociedad civil, también a los empresarios. Y vamos a ver, y en los próximos días esperemos darle información de los hechos que se están dando en la provincia de Colón, porque nosotros podemos observar que el día de ayer se hizo operativo en la provincia de Colón, se están dando operativos preventivos. Y estamos a la expectativa. Y en los próximos días vamos a darle más detalle de todo lo que ocurre aquí en la provincia de Colón. Y como les señalé, hasta el día de hoy, en este año se han dado 77 homicidios y hemos observado que en estos últimos días hay una leve calma en la provincia de Colón. Esto es lo que les podemos informar a esta hora de la tarde desde la costa atlántica. José Félix Ortiz.